Tenemos muchísimas cosas que cuidar y también procedimientos que poner en práctica. Así que estuvimos hablando con todos los ministerios que vamos a trabajar en forma conjunta para mejorar la calidad de vida de los misioneros. El gobernador Herrera Huata había dicho que en materia de medio ambiente, ecología, era uno de sus principales puntos en este gobierno. Sí, sí, bueno, charlamos de eso y también me pidió que vamos a fortalecer en cuanto a la tecnología, recursos para poder poner a disposición y fortalecer lo que está queriendo, como eje de su gestión. Fue un ministerio que tuvo conflictos con sus trabajadores durante más de dos meses. Sí, sí, estoy al tanto y vamos a estar, primero vamos a ir a hablar, vamos a dialogar con la gente, vamos a escuchar a todos, hay muchísimas agrupaciones ambientales y también profesionales que quieren hablar, acercar proyectos, va a estar todo disponible y en este tiempo que me toca, los primeros días, seguro que ya estará escuchando y después sentarme con Oscar para que podamos ver cuáles son las mejores acciones para llevar adelante. ¿Cuáles son los principales desafíos con los que encara esta nueva gestión? Los principales ya nos planteó Oscar, para él va a ser respetar y llevar adelante todo lo que es la parte ambiental, recuperar o pedir lo que es Campo San Juan rápidamente, que ya sé que lo están trabajando, el ministro saliente lo está haciendo con la parte legal y vamos a ir fuertemente, eso es la prioridad ya, y después líneas que nos dieron de acción que vamos a ir trabajando. ¿Van a trabajar junto con agricultura familiar? Agricultura familiar, con turismo, con agro, con industria, en forma conjunta, todos estamos relacionados. Habló de la necesidad de desarrollar alternativas a los cultivos transgénicos también. Por eso mismo habló el gobernador, de lo que es la biofábrica, y poder trabajar con producciones alternativas para los misioneros que tengan alta calidad genética.